Mi vecino me confrontó por arruinar su matrimonio. Conciso 23. Realmente estoy perdida Reddit. Yo mujer de 31, salí a caminar por mi vecindario con mi cochecito durante el último año, después de dar a luz. Hoy, cuando estaba llegando al final de mi calle, me encontré con uno de mis vecinos. Estaba fuera de su casa y me preguntó si tenía un momento para hablar. Mi vecino me confrontó acerca de poner a prueba su matrimonio, procedió a decirme que él y su esposa sabían lo que estaba haciendo al pasar constantemente por su casa con ropa inapropiada como mallas transparentes o pantalones cortos inapropiados. Este hombre me hizo a un lado para decirme que no tenía la costumbre de engañar o coquetear con sus vecinas y que debería detener inmediatamente todos los intentos, porque lo estaba frustrando a él y a su cónyuge. Estaba fuera de mí y absolutamente clavada en el suelo en estado de shock. Nunca he intercambiado una sola palabra con este hombre. Nunca he visto a este hombre en absoluto. Por lo general, me cuido a mí y a mi bebé y trato de quedarme cerca de casa ya que sufro de ansiedad. Es cierto que tomo una ruta por su casa. Es el final de mi calle, unas cinco casas más abajo, antes de dar una vuelta por el vecindario. Mi vecino es policía. La única razón por la que adiviné esto es porque hay una patrulla estacionada afuera de su casa y me sentí un poco más segura, sabiendo que había policía cerca en caso de que algo sucediera. Sin embargo, no salgo a caminar por su casa y cruzo la calle porque otro vecino tiene un perro que ladra y ha asustado a mi bebé en el pasado. No sé qué hacer. No pensé que me estaba vistiendo de manera inapropiada, al usar pantalones cortos o mallas regulares para correr. No busco ningún tipo de atención en estas caminatas, ya que es una de las únicas veces que encuentro un poco de paz y ejercicio. Incluso trato de evitar las conversaciones triviales porque apesto. Definitivamente estoy tomando una ruta diferente, pero me siento tan incómoda y avergonzada por este encuentro. Me preocupa que se me acerquen de nuevo porque esto salió de la nada. Ni siquiera sabía cómo responder, así que me alejé torpemente. Por favor, ¿alguien tiene algún consejo? Este fue definitivamente uno de los momentos más desquiciados de mi vida. Editar. Muchas gracias a cada uno de ustedes que respondió. El vecino que se me acercó es policía. Voy a pedir consejo sobre esto por su referencia a mis pantalones cortos. Vivo en el medio oeste de los Estados Unidos y solo uso pantalones cortos en verano, así que supongo que debe haber sido una conversación entre ellos durante meses. Definitivamente estoy invirtiendo en protección y cámaras también. En realidad, hace mucho frío algunos días donde vivo, así que uso un abrigo hinchado hasta los tobillos durante el invierno, así que estaba y estoy muy confundida acerca de esto. Gracias a todos. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas. ¡Gracias!